Arde Estudio 2 y Arde Quillén Miguel, presentamos a los chicos de la banda Si, Arde Quillén está compuesto por Pablo en la segunda guitarra Rolo en la primera guitarra Verito en los teclados Marcelo en el bajo Y en la bata, Roberto Y las voces, Verónica y yo Vero, ¿qué nos van a cantar? Vamos a hacer un temita de los Beatles Help Help en Punta Bahía You belong to me Have a full heart rate And I try The bankers to drive Drive all the time La Bata Enар A A S